Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso quiero enseñaros lo que es mi nueva lata de los trucos, o cajita de los trucos. Que bueno, esto, deciros que, por si alguno luego me lo pone en los comentarios, ya lo quiero aclarar ya, que esto no es un kit de supervivencia. Esto es solamente la caja donde llevo las cosas pequeñas de la mochila. Estoy haciendo un poco de revisión de mi material más habitual, y bueno, esto es una de esas cosas que llevo siempre. No lo considero un kit de supervivencia, ya digo, porque para mí el kit o el material que llevo es la mochila en conjunto. No me gusta llevar muchas redundancias de material, porque esto al final lo que es es peso en la espalda, ¿vale? Entonces, pues simplemente aquí es donde guardo las cosas pequeñas que quiero llevar recogidas en un mismo sitio. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver el interior, a ver qué parece. Bueno, vamos a ver lo que mide. Pues mide unos 16 centímetros de larga, por más o menos unos 10 centímetros de ancha. Y, a ver si lo puedo poner bien, voy a llevar con mi bota. Y unos 5, más o menos unos 5 centímetros de gruesa. Está fabricada en plástico. Y los cierres, tiene 4 cierres, que forman parte del mismo plástico. Esto es una pega, porque esto al final del uso de abrirla y cerrarla, tanto los cierres como la bisagra, pues se pueden, se irán rompiendo. Entonces, la caja es barata, entonces por lo que haréis era comprar otra. Pero si los, tanto los cierres como la bisagra de apertura, tuvieran una bisagra propiamente dicha, con un cilindro metálico o algo así, pues, mucho mejor. Tipo las peli, esta es la barata. Bueno, vamos a abrir. Como veis, está bastante a presión por el material que lleva dentro. Y bueno, la caja tiene aquí una junta tórica, la cual se supone que garantiza una cierta estanqueidad. Pero ya os digo que al final el agua pasa por todos los sitios. No os podéis fiar de esto. Es mejor llevarla después, aparte, en una bolsa cerrada, que es lo que os va a garantizar estanqueidad de verdad. Venía con unos fieltros, pues, por ejemplo, si metemos un móvil dentro, cualquier cosa de estas, para que no se mueva. Yo, para tener más espacio, lo he quitado. Y bueno, dentro he metido aquí un kit de pesca, que es bastante inútil por mi tierra, pero que es una de esas cosas que estoy acostumbrado a llevar. Lo llevo desde hace tiempo y no... Este es nuevo, pero bueno, siempre llevo un pequeño kit de pesca. Aunque ya os digo que aquí ni hay arroyos, ni ríos, ni nada, y esto es inservible. Sin embargo, llevo sedales. A ver si puedo oírlo con la mano. Llevo ahí un palito con un sedal normal y otro con un sedal trezado de alta resistencia. Más los anzuelos. Algunos montados, algunos sin montar. Más un par de moscas artificiales. Y luego el papel este. El papel este, como todo, siempre que decimos que algo no va a tener uso, pues decimos lo mismo. Podría valer para hacer fuego. Entonces ahí el kit de pesca, que ya os digo que es lo que yo considero en este terreno más inútil. En otros seguramente sea indispensable. Bueno, aquí tengo cinta americana en una tarjeta. La tarjeta no es cualquier tarjeta. Es una tarjeta de mi seguro federativo caducada. De paso, si por casualidad he olvidado la otra, pues dentro hay un teléfono. Me costaba lo mismo poner esta que poner otra. Así que ya que estaba, pues puse esta. Vale. Eso, la cinta americana, pues eso. Como material de reparación. Aquí, además, con un letrero motivador, un encededor, que ahora lo explicaré aparte porque forma parte, evidentemente, del kit de fuego. A ver, vamos a ver cositas por aquí. Otro material de reparación, que es un cordino de 2 milímetros fino para atar cualquier cosa que se nos rompa. ¿Vale? Por ejemplo, un tirante de la mochila o lo que sea, pues lo podemos asegurar con esto. ¿Vale? O por hacer el cordino de cerrar la mochila, si se nos rompe, lo podemos hacer también con esto y luego un nudo, pues para cualquier reparación. Un cordino fino, si yo creo. Va bien. Bueno, llevo aquí una pequeña linterna por si tengo que hacer este material de noche para no buscar en otra parte del equipo el material. Pues aquí ya llevo una pequeña por si acaso. Llevo aquí pegamento fuerte, cianocrilato. Pues igual, cualquier reparación de cualquier cacharro pequeño, alguna parte del teléfono, del GPS, bueno, yo que sé, cualquier cosa pequeña que necesitemos pegar. Llevo aquí alambre, esto es alambre de cobre, que aparte de servir para reparaciones, puede servir también para reparaciones de material electrónico y si necesitamos aislar el cable, lo podemos aislar con la cinta americana, cualquier ñapa de estas electrónicas que tengamos que hacer. Bueno, llevo aquí el cable de mi cargador. A ver si, creo que lleva por aquí el cargador. Va, está aquí. Este es mi cargador del móvil y el cable, para que no se me olvide, pues este lo llevo aquí. Luego, si lo tengo que usar en el día a día, tengo otro cable aparte. Pero este lo llevo en la mochila precisamente por eso. Como veis, aquí tiene para meterle clavijas y llevo dos clavijas. Una para el móvil y otra para el GPS, para poder usarlo con los dos dispositivos. Este cable, ya os digo, este va aquí por si acaso. Llevo aquí una pequeña piedra de afilar, una DC3 de Falniben en un plástico, para que no roce el resto de materiales. Ya os he dicho muchas veces que los cuchillos, navajas y demás herramientas con filos cortantes deben venir ya afiladas de casa. Pero, pues, por si acaso, si hay que darle un repasito o lo que sea, pues esta piedra no ocupa mucho y no pesa mucho. Yo la llevo siempre, por si acaso. ¿Qué más cosas llevo aquí? Llevo una lupa, cuya función principal es la de sacar astillas. Ayudar a sacar astillas o ver cositas pequeñas, yo que sé, por ejemplo, detalles de algunas plantas, lo que sea. Y luego, pues, podría valer para hacer fuego. Es una de esas cosas que las llevo siempre en un kit. Que lo normal es no tener que usar esto para nada, pero la llevo siempre por costumbre y además a esta lupa la tengo cariño. La entrevistamos ya muchos años conmigo, es una lupa de cristal, en esta pequeña fundita de Yardaniers. Y la llevo desde que era un prio. También es un material que le tengo a precio. Entonces, pues la llevo siempre. ¿Qué más cosas llevo por aquí? Eso que habéis oído era una europea. Llevo un filtro de agua, que ya lo enseñaré más detalladamente en el próximo vídeo que quiero hacer. Bueno, más cosas. Aquí una batería de repuesto para la cámara de fotos. El kit de fuego. Sencillo, pequeño y eficaz. Tres pastillas y un mechero. No hace falta más. No hace falta llevar... Esto es un kit de fuego de emergencia. ¿Vale? Ya tengo un vídeo donde distingo entre lo que es un kit de fuego y un kit de juego. Una cosa es ponerte a aprender a hacer fuego de muchas maneras y tal, que está genial y creo que es un aprendizaje que puede llegar a ser útil. Pero esto es lo más sencillo, ¿vale? Y eficaz. Y cuando tienes prisa es lo que te salva el culo, ¿vale? Si tienes prisa y entonces te pones a frotar palitos no vas a sacar nada en claro aparte de cansarte más. Pero esto te puede salvar el culo en determinadas circunstancias. Dicho eso que sepáis que no se debe de hacer fuego si no es un caso extremo. Vamos, que de verdad podéis morir congelados o similar, ¿vale? Y tenéis también las posibilidades de hacerlo y la seguridad a la hora de hacerlo, ¿vale? No es un material que se deba de usar así porque sí, porque aquí no es un material. No, es un material para usarlo en situaciones de verdad. Bien, más cosas. Pues aquí tenéis este... Esto ya lo habéis visto en algún vídeo mío. Esto es un trozo de un bolidic que tiene dos tapones uno rojo y uno negro. El negro es el que hace de base y el rojo es el que hace de tapo. Con un hilo envuelto y... Si lo puedo abrir por una mano... Y dentro... Y dentro, veis que lleva las agujas de coser. Este es el kit de costura que lleva, ¿vale? Creo que eso es lo más sencillo. He visto los kits de costura que vienen prefabricados. Vienen en un cartoncito con varios tonos y tal. ¿Para qué queremos varios colores para arreglar la ropa? Así que cuando hagamos una reparación de emergencia lo que nos interesa es que este hilo sea fuerte y ya está. No nos vamos... No pasa nada porque pongamos... Que llevemos una camisa blanca y la arreglemos con un... Con un hilo negro. Lo que prima es que le demos resistencia a lo que queramos reparar antes que quede bonito, ¿vale? Luego en casa ya la arreglamos de otra manera. Pero en el monte da igual el color. No hace falta llevar tres o cuatro o diez tonos de colores para que coincida con la ropa que llevamos. Ni botones, ni nada. Yo, por ejemplo, la ropa que llevo todas son cremalleras. Entonces, que yo lleve botones no me sirve absolutamente para nada. Y si necesitáis hacer un botón simplemente con un palo algo más... Más gordo que esto pues lo coséis por la mitad le hacéis una pequeña depresión con la navajita lo coséis y ya tenéis un botón. O sea que no es necesario llevar tanto material. Bueno, aquí tenéis unos sobres de sal que creo que siempre vienen bien y me gusta de llevarlos pues por si acaso, ¿vale? Y esto que aquí bueno, quiero también hablaros un poquito de esto. Primero, este anillo de aquí es un dedal que esto no se lo he visto llevar a nadie en un kit de costura, ¿vale? Lo llevo separado porque evidentemente no lo puedo juntar. Lo llevo aquí que no hace bulto ni nada. El dedal puede ser muy importante a la hora de coser con el con el hilo telas gruesas por ejemplo la tela de la mochila si se nos ha rajado porque con una aguja de estas pequeñas por ejemplo va a ser muy molesto aparte que nos podemos cargar la aguja o clavárnosla nosotros con lo cual ya tendríamos un problema añadido para telas como las de la mochila o de unas botas o similar. entonces un dedal te ahorra mucho el trabajo. Si es cierto que podemos usar una piedra para empujar la aguja pero bueno con lo que pesa y que me viene justo aquí y lo que ocupa pues prefiero llevarlo aparte. Y esta botellita ya como último elemento que va aquí dentro esta botellita es como se puede ver no sé si voy a enfocar esto bien ahí es una botella de de aceite de engrasar la una maquinilla de afeitar y como la uso poco pues aquí tengo la botella es una botella cuenta gotas y dentro a ver veis este es el cuenta gotas que se vea bien pues dentro lo que llevo es lejía lejía apta para potabilizar agua es un elemento más de potabilización junto con el filtro bueno eh quiero mencionaros ahora un vídeo que acaba que ha subido hace poco el compañero José Luis Fariña donde nos explica que no se debe de usar el betadine para potabilizar agua me gustaría que vierais ese vídeo y que agradecieras igual que agradezco yo que el compañero José Luis Fariña haga ese tipo de vídeos porque ayudan muchísimo vale yo sé que hay alguna gente que le va a molestar un poquito lo de lo de que que diga lo de que con el betadine no se puede potabilizar pero él da razones de peso y bueno que queréis que os diga si podéis tener un problema y por llevar el betadine y usarlo o que no potabilice el agua o que pueda ser incluso tóxica pues he de agradecer que un compañero se dedique a buscar toda la información posible sobre esto y no la dé gratuitamente y como digo yo lo que llevo es lejía ojo que la lejía tampoco es una hay que llevar cuidado ¿vale? porque la lejía es tóxica aunque sea para uso alimentario y para potabilizar agua hay que tener muy claro las dosis en este caso yo lo que tengo medido comprobado y probado es que con este cuentagotas tan pequeño yo tengo que echar dos gotas por litro ¿vale? si fuera un cuentagotas más grueso pues tendría que echar menos cantidad ¿vale? entonces no estoy dando una dosis estándar ¿vale? es la dosis que tengo yo para de de lejía para potabilizar agua con este cacharro en concreto bueno y ya no llevo nada más bueno me despido del vídeo este vídeo se lo voy a dedicar a a José Luis Fariña por ese gran vídeo que ha hecho sobre lo del Betadine que me ha parecido genial aparte de que me gustan todos sus vídeos pero ese en concreto me ha parecido súper súper útil y y bueno pues un saludo a todos y me ha parecido